¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tragedy Gamer, les habla su amigo más, Killer007. Y sí, bienvenidos a los jueves... no, 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 espérate, eso fue ayer. Este, bienvenidos otra vez a un video de GTA porque se me pasaron algunas cosillas por comentar el día de ayer. Digamos que es un anexo a las noticias del día del jueves, y aunque la verdad no se están perdiendo de mucho, pues obviamente son detalles que son muy buenos para Halloween y hay que comentarlos. Sobre todo para la gente que experimenta Halloween en GTA por primera vez. Así que, vamos a platicar de avistamentos ovnis y las calabazas. Pues, porque hay un par de bonos ahí activos y dos o tres detalles que supuestamente va a haber recompensas, pero no se emocionen mucho porque ya saben que Rockstar suele decir, ah, recompensas exóticas y bien chingonas, y al final del tiempo nomás nos regala 100.000 GTA pesos y pues, meh. Pero bueno, aquí les comento todo lo que está pendiente y ya sabrán ustedes si lo hacen o no lo hacen. Así que, comencemos. Empezamos con los avistamentos ovnis. El día de ayer comenté que parecía que estaban activos, pero no los vi. Bueno, resulta que Rockstar los activó como tres horas después de que había subido el video de noticias. Así que, sí están activos. Ahorita estamos empezando con los avistamentos individuales en partes muy lejanas de la ciudad. El día de ayer fue en paleto y el día de hoy va a haber otro en paleto. De hecho, ya publicaron el calendario de cómo van a estar los avistamentos y las ubicaciones. Que de hecho se los voy a compartir aquí en la pantalla. También les voy a dejar el link donde están esos mapas que están en el Twitter de TestFone2. Y aparte, les repito, el link al mapa interactivo de GTA. Porque ahí también van a estar marcando las ubicaciones de los ovnis dependiendo del día que estés viendo el mapa o que estés jugando. Para la gente más nueva, si ven que el calendario de repente marca simplemente una ubicación y después empieza a marcar varias. Es que empezamos los días lejanos a Halloween. Que digamos que esta semana van a ser avistamientos individuales. Y conforme nos acerquemos al día 31 de octubre, de repente vas a ver tres ovnis, de repente cinco y de repente un chingo. Así que es la temática o el evento de Rockstar de Halloween en GTA. Para que no se saquen de onda y no creen que están hackeando el servidor. Es algo que nada más va a estar en este mes. Ahora lo que está diferente. Bueno, la gente que ya tiene más tiempo ya sabe que esto ya lo habíamos experimentado. Así que no es nuevo. Lo que sí es nuevo, porque no recuerdo que estuviera el año pasado. Es que te van a dar una bonificación de dinero y RP si les tomas fotografía. El año pasado o los años anteriores, que yo recuerdo nada más era así como que el easter egg o el detalle bonito. De ver los ovnis. Pero ahora por si le tomas fotografía, puedes mandársela al grupo Omega. Y ahí te van a premiar con mil de RP si bien recuerdo. Y 15 mil de GTA pesos. Esto es nada más una vez que ves el ovni. Si estás jugando y vuelve a hacerse de noche y te vuelve a aparecer el mismo ovni. Y le tomas fotografía, ya no te va a dar nada. En la página de Rockstar comenta que toda la gente que tome fotografías de todos los avistamientos ovnis. Quiere decir, en lo que dura este evento, que son casi unos 15 días. Al final del mes van a recibir una recompensa de parte de un creyente generoso. No dice qué tipo de recompensa. Me quiero imaginar que va a ser de dinero. La típica de Aten, 100 mil o 200 mil GTA pesos. Bueno, fuera que nos regalaran la Speed Docker otra vez. Pero no creo que Rockstar se ponga tan amable. Sí me llama un poquito la atención esto. Porque estoy viendo el calendario de avistamientos ovnis. Entonces, aquí se lo vuelvo a poner. Y resulta, eso sí no recuerdo si también se repitió el año pasado. Que si ven el calendario hay una, dos, tres, 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 sí. Tres fechas que tienen un, es un reloj de arena. Dicen que estos avistamientos, que son el día 16 de octubre, el 19 y el día 21. Estos avistamientos simplemente se van a ver ese día. Los demás repiten. Así que no importa si no vistes el de ayer y el de hoy. Es el día 1 y 2. Estos más adelante, conforme pasen los días, van a repetirse. El 1 y el 2 se repiten para el día 25. Está el día 1, 2 y 3. En el día 25 se van a repetir. Por si se te pasó alguno, puedes tomar esos días de repetición. Para tomarle la foto a los ovnis que te faltan. Más que nada las ubicaciones que te has brincado. Pero dice tres fondos que pongamos especial atención para los días 16, 19 y 21 de octubre. Porque esos nada más van a ocurrir una vez y ya no se vuelven a presentar. Se me hace un poco llamativo que haya, que haya, que haya, que haya de a tres días que no van a repetir. No sé si al final de cuentas la recompensa que te va a dar Rockstar por tomar todas las fotografías, si va a valer la pena. Y te está metiendo ahí tres días difíciles para que no la cumplas. O simplemente es algo así como que novedoso y ponerle dificultad. Y simplemente va a premiar a la gente que es más viciosa de GTA y que está todos los días ahí tomando fotografías. No sé, es simplemente una suposición, pero aquí se las comparto por si le quieren poner atención o dicen, me vale madre. Eso ya depende de cada quien. Pero bueno, eso sería todo con los avistamientos ovnis. Para la gente que es nueva, obviamente aprovecha porque sí, está chido el detalle. La gente que ya tenemos más tiempo ya lo hemos visto y aún así nos gusta, bueno, a mí sí me gusta revivirlo. Porque es de las cosas únicas de GTA en esta temporadita, por la temporada temática. Así que sí me gusta darme la vuelta de vez en cuando. Y aparte voy a tener que echarme la vuelta por las mentadas calabazas que ahorita platico de eso. Para la gente que esté con la duda de lo que falta, nos faltan posiblemente los peyotes, asesinos y carros asesinos que son eventos dinámicos que ocurren de vez en cuando en el servidor de GTA. Eso nos quedan dos jueves de octubre. Me quiero imaginar que Rockstar va a estar desbloqueando poco a poco el contenido que falta. Para que ya el último jueves de octubre tengamos todo el contenido desbloqueado. Y nos dejé... ¿Qué nos va a dejar? Va a ser jueves ¿Qué? Perdón. Va a ser jueves 27 y vamos a tener, digamos, del 27 al 31 con todo el contenido desbloqueado. Que es también cuando coinciden ya los avistamientos masivos de OVNIs en el servidor de GTA. Así que esos días van a estar bien interesantes andarse paseando por ahí. Mientras tanto es llevársela calmado con el contenido poco a poco. Y ya después, esos últimos cinco días, iba a ser un desmadre ver todo junto. O que te está apareciendo una cosa y luego la otra. Así que para la gente nueva, digamos que saborelo poco a poco. Pero bueno, eso ya sería todo lo que tendría que decir del avistamiento OVNI por estas fechas. Y pasamos ahora al tema de las calabazas. Que también tenemos bonificación ahí pendiente. Bueno, lo que les comenté de las calabazas el día de ayer es que por juntar 10 te van a desbloquear la máscara de calabaza. Eso sí quedó. Y por juntar las 200 calabazas que son, son 200 pinches calabazas, te van a regalar una playera. Eso también estaba comentado el día de ayer. Lo que no comenté es que por día, si juntas 10 calabazas, te van a dar 50.000 GTA pesos. Y esta bonificación va a ser activa lo que resta el evento. Casi casi lo que queda del mes de octubre. Cada día que pasa, se reinician las calabazas y vuelven a aparecer todas las que has recogido el día anterior. Se reinician, te aparecen todas y nada más con que recojas 10, te van a dar 50.000 otra vez. Así que es una bonificación pequeña, pero es simpática porque las calabazas en algunas zonas del mapa están bien juntitas. Y juntar 10 realmente te toma menos de 3 minutos. Así que si andas en una zona a modo, tómate el tiempo para juntar 10 calabazas que te dan 250.000 y lo repites el día siguiente. Porque esa misma zona va a volver a generar sus calabazas. Aquí el detalle, o la parte que no me gustó, yo pensé que las ibas recogiendo y no volvían a aparecer. Pero, están comentando que esas calabazas como se resetean cada día, cada 24 horas de la vida real, para juntar las 200 y desbloquear la playera, pues sí vas a tener que juntar las 200 en una sentada. Y sí está cabrón porque son un chingo. Pero nipex, voy a tener que dedicarle así varias horas o un pequeño maratón a GTA para estar recogiendo las 200 calabazas simplemente porque quiero esa pinche playera. Así que, a ver qué día me doy tiempo. Para eso tenemos todo lo que queda del mes también, no hay así como que prisas. La bonificación diaria de 50.000 va a estar activa todo el mes, así que esa sí la pueden hacer todos los días para que se lleven ahí un billetillo, sobre todo la gente que está haciendo apenas dinero en GTA. Y pues la gente que quiera la playera, pues sí es dedicarle de una sentada todas las calabazas porque si no, al día siguiente se nos reinicia el contador y aparte vuelven a aparecer todas las que habíamos recogido. Yo ando aprovechando también para recoger los productos orgánicos de la mar, pero vamos a tener que enfocar nada más en las calabazas para sacar la mantada playera. Espero que regalen algo más, pero lo dudo. Aquí la buena noticia es que aunque se reinicen las calabazas al día siguiente, los premios que da cada calabaza, el RP y que te pueden tocar premios en efectivo de 3.000, 5.000 y 10.000, esos van a seguir activos. Eso ya es cuestión del azar de la calabaza que tengas, si tenga truco o dulce. Así que por ese lado dices, bueno, puedo estar recogiendo las calabazas y pues también te van a dar ahí cierto dinerillo. Más que nada para la gente que le gusta tomarse el tiempo para juntar coleccionables o simplemente estar ahí payaseando con las calabazas. Sí se la bañaron nada más con el truco del explosión porque sí me destruyó la motocicleta un par de veces, pero está simpático y obviamente hay que hacerlo si queremos ahí un desbloqueable. Ya por último también si juntamos las 200 calabazas de una sentada, nos regalan 50.000 GTA pesos por las 200 calabazas y obviamente la playera. 50.000 por todo dices, no mames ni el tiempo, mejor vendo un carrito de la calle. Pero bueno, eso sería todo el tema con las calabazas para la gente que está interesada también, obviamente échale ganas y para la gente que diga yo paso, pues bueno, ya esperaremos otro concurso de coleccionables. Y bueno, creo que con eso ya llegamos al final de este video. Simplemente, bueno, como dije al principio no era la gran cosa lo que faltaba, pero como hay gente nueva en GTA, pues sí valía la pena mencionarles que ahí estaban los avistamientos OVNIs ya activos y pues por no dejar ahí los bonos que me faltaron, que es lo que les digo cuando me salían las noticias mochas. Salen de repente dos, tres bonos de 50.000, 100.000 que dices, wey, no valen la pena ni hacer el video. Pero ya que estamos hablando de los OVNIs, pues de una vez aproveché para sacar todo lo pendiente y obviamente para la gente que le está interesada, qué chido, y a la gente que dice, pues mejor no hubieras hecho nada. Pues sí, es lo que había dicho yo. Pero más que nada dedicado para la gente nueva que diga, ahí están los OVNIs y obviamente para que los disfruten. Para la gente verdadera, pues obviamente siga vendiendo cajitas, que sí está chido con el 50%. No es lo que queríamos, pero está bien para pasar el tiempo. Ah, que por cierto, mañana les publico un video de un error. Saco un pedo. No sé si lo voy a subir comentado, pero igual se lo voy a subir para que vean algo chistoso. Y para la gente que no sabía que se pueden rescatar las cajas, pues también ahí sirve de ejemplo. Así que ya veré si lo subo con audio o sin audio. Ahora sí, Rosa, yo me despido. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, sugerencias acerca del video o del canal en general. Utilícenla acá en el comentario y ya nos ponemos a platicar en la verdad posible. Que sí, ando atrasado con los comentarios otra vez. Espero el fin de semana, pero no prometo nada porque ya tengo trabajo. Y sí, también quería juntar las calabazas, pero también va a ser un poco complicado. Pero ya saben, que teniendo chance yo me reporto y les contesto a todos. Recuerden que los son los amigos más Kiles 007 y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Chao, chao.